Buenas tardes, hasta que nada. Hoy en día es un partido donde fue bastante bueno para el equipo, necesitábamos un juego como el de hoy, donde nuestro lanzador tiró ocho entradas y tuvimos tiempo de darle la oportunidad a nuestro compel de descansar. Omar, escuchando también la opinión de ustedes dos, Emilio, que ya entiendo lo que fue el compromiso, Emilio. De nada, súper contento con la victoria de hoy, yo creo que eso dice mucho de este equipo y el equipo ganador después viniendo de un juego como el de anoche, eso es lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y ya lo vamos a decir. ¿Stick, tu opinión sobre el campeonato? Ya, ya sabes, fue un buen ganador de equipo. La noche fue una lucha difícil, así que fue bueno de volver a la mañana. Mi performance hoy, yo estaba fuera y trataba de tomar un inicio por un inicio. Y, ya sabes, yo estaba fortalecido para tomar un inicio por el equipo, así que nos dejó en una buena posición para el mañana. Pero, ahora mismo, estamos tomando un inicio por el equipo. Estamos en una buena posición para mañana. Que ayer el resultado fue esperado. Porque hoy no esperábamos que avanzar los entrados. Y luego, un episodio de un episodio que hicieron con el picheo. Y ahora, tenemos un resultado positivo. Ahí, tenemos otra pregunta para los tres puntos. Buenas tardes a todos. Un tiempo de mesa. A mí, dos. 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 ¿Tienes que el plan fue para acabar con el equipo? No, no creo que he sacado por tantas pitches en un tiempo. Pero, sí. Como dije, mi plan fue para ir y atacar a los escuelos. Y, adelante, seguir adelante, dejarme con el equipo. Y, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí me hagan las cosas. Y, a mí, a mí, a mí me hagan las cosas. y que su sistema de trabajo consiste en mantenerse mentalmente enfocado y en la casa de su trabajo en la parte del vecino. ¿Está bien contento? Lo puedo cumplir con su trabajo. ¿Alguien más? Hola, Marlona CB12B de la Ponte Sede de Canal 37. Steve, te doy el brazo, ¿vas a escuchar mañana? ¿Hasta creer? No, lo que le quiero preguntar es, ¿cuándo fue la última vez que lasaste 100 ficheos compartidos en Recuerdes? Y entonces, Offerman, una victoria que despeja a las cosas, es importante, pero definido ya que va a escuchar mañana. He was joking with your pitches more about the reveal, but then he's asking, ¿cuándo fue la última vez que tu tuviste que entrar en Recuerdes? Yo listo, yo listo. No, I'm not sure the last time that I threw that many pitches, but I mean, I felt good, you know, and so I was able to keep going. And like I said, just taking it pitch by pitch and inning by inning, and that's it. El cargo de la entrada se sentía bastante bien, entonces sí sabía que iba a poder terminar con el compromiso, y que nos tomamos los episodios de permiso y estaba muy claro. ¿Cómo fue el capitán de este equipo? Y especialmente del Liceo, porque nosotros fuimos los que ganamos, pero tú sabes, como yo dije al principio del torneo, nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía, y yo creo que no se habló, a todo el mundo obviamente le dolió el juego, porque teníamos el juego en la altamano, al final no pudimos ejecutar, pero nada, salimos hoy con la mentalidad de la necesidad que teníamos para el juego del juego. Juan Franco Wink, en el espectáculo deportivo, la pregunta es para el dirigente de José Oferman, ¿cómo en el rol del dirigente del equipo, qué hace en este caso José Oferman, para que los muchachos en este caso traten de pasar la página, ver que hoy es un juego nuevo, a pesar de que en el juego de ayer no fue el resultado esperado, ni tampoco jugamos de la manera esperada, ¿cómo habla José Oferman con los muchachos para que ya en el día de hoy puedan hacer un nuevo rol de siempre? Sí, simplemente hablarles al muchachos, tratando de recordarles que el juego de ayer, después que pasó nada se podía hacer, simplemente prepararnos para el día de hoy, salir del terreno y dar lo mejor del equipo, y pudimos conseguir eso, donde pudimos conseguir una victoria muy interesante y bastante incómoda. Respondiéndole a la pregunta que se me hizo anterior, el lanzador de mañana será Raúl Valdés. La pregunta es de los demás, después de una desvuegurta, tres a dos, y batallando anteriormente con partidos muy separados, lograr una victoria es una amplia magnitud de carrera, ¿tiene algún significado para usted como más? Sí, eso deja de saber ya del equipo que tenemos. Tenemos un grupo de muchachos, como dijo Bonnie, muchachos ya veteranos donde saben qué hacer en un terreno de juego y saben que hay que responder al día siguiente, ya que el partido que pasa ya pasa en ese momento y lo que hay que prepararse para el día siguiente. Oferman, en el vuelo de ayer terminó bastante tarde, hoy es un poco temprano, acá ya dos o tres o tres días, ¿cómo me puedes decir de pocas horas de descanso? Sí, es simplemente cada uno entender su cuerpo, entender que había una responsabilidad de venir hoy a tratar de jugar un partido y ganarlo como lo ganamos. La idea es eso mismo, descanso más que todo, ellos sabían que debían hacer eso y fue lo que se hizo. ¿Cómo te sientes con los equipos de 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 los equipos? Porque es muy buen ácidos en el país, ya sabes? So, yo siento muy bien. Gracias. De hecho, se siente muy bien de haber tenido la oportunidad de venir a visitar la República Dominicana con el equipo, pero bueno, también en el trote de que ganamos el nuevo programa para allá, porque es el deseo, es que está totalmente feliz y muy emocionado por lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias a su familia, por supuesto.